¿Qué es la estación de Oropesa? Tenemos un ferrocarril de hace 100 años, o sea, estamos diciendo al gobierno, tenemos que hacer una inversión pública ya, el ferrocarril convencional no puede esperar más, nosotros queremos que el ferrocarril convencional se le ponga en funcionamiento en esta línea, se le ponga mercancías, que volvemos a recuperar todos los trenes que nos han quitado, los trenes Lusitania, los Talgo. Estamos reivindicando también que haya una inversión pública en el ferrocarril, inversión que es ya necesaria porque está agonizando. O sea, estamos ahora mismo, este mismo fin de semana hemos tenido otra avería, llevamos todo el verano con los viajeros por la vía andando. Entonces, bueno, lo que no podemos es seguir esperando más. Por eso pedimos a inversión pública y le decimos al gobierno que tenemos que mejorar el material rodante que tenemos, tenemos que eliminar los pasos a nivel, tenemos que eliminar las curvas de radio reducido y queremos una electrificación de la línea y su desdoblamiento. Es lo que llevamos pidiendo por todas las estaciones de la línea y con todos los grupos políticos que nos hemos juntado. Por lo tanto, hoy estamos aquí y del día a día estaremos otra vez en Talavera en una gran manifestación.